Ya no sea tan, es irreversible, la verdad de la operación de Mónica Farro En los últimos días llamó la atención una versión que indicaba que Mónica Farro había tenido que someterse a una operación de urgencia. Ahora, ella misma fue la que explicó por qué pasó por el quirófano. Fue su propia decisión. . Afortunadamente, estuvo acompañada por su hijo. . . Y mostró lo grande que está. . Mira al final de la nota. Ahora, Mónica Farro rompió el silencio y habló con el portal de espectáculos primicias ya para contar bien cómo fue que terminó en una sala de operaciones. . En realidad, no fue como se pensaba en un principio. . No fue por urgencia, sino por una decisión pensada por un buen tiempo, según ella misma destacó. . Ella no puede ponerse dio y tampoco quiere que su pareja se cuide con preservativo. . Por eso, decidió cortarse las trompas. . . Mi papá y mi hermano tuvieron aneurisma cerebral y eso puede ser causa de que se te tapen las arterias, por eso tuve miedo y después de pensarlo bastante decidí que era lo mejor cortarme las trompas porque ya no se atan, es irreversible, contó sobre la operación. . . Sin embargo, no fue tan fácil. . La semana pasada estuve muy triste, enfatizó la uruguaya. . . Esto fue hace 10 días, no fue de urgencia, no sé por qué pusieron en crónica que fue de urgencia, fue algo pensado y hoy ya me sacaron los puntos, está todo bien, hay que seguir con la vida de uno, señaló la rubia que está de novia con un hombre de 30 años. . . . Agregó Mónica en charla con primiciasya.com. . . . . . . . . .